Recitúen las cazuelas, a los corridazos de sus servidores, los patrones, ánimo, puro patrón y Grand Records Saludos para compa Ergar, en el ario, para compa Paco, vámonos, y esto dice más o menos así, échale compa chino Y arriba Los Ángeles, California, All My Pat Spokes Y échale Rit, Garnel Recitúen las cazuelas de cocaína, se ven las casas, las ventanas reforzadas con madera Bolomianos, dolor, libros, trabajando día y noche, y no hay descanso, los verdes quitan el sueño Se venden los kilos blancos, exportados cuidadosamente, llegan en los barcos sus maridos Somos gente organizada y hay negocios que tratamos Son con la gente importante, California es el estado Son varias las avionetas, rentan calas, veinte y cinco mil deberes Pagan por cada kilito, que el gobierno ni se fija, si bien saben con dinero, baila el perro, dicho ya está comprobado Se venden los kilos blancos, exportados cuidadosamente, llegan en los barcos sus maridos Somos gente organizada y el negocios que tratamos Son con la gente importante, California es el estado Y vamos, los patrones, los meros caros Ánimo, cuéstele mi cuervo Por el gran Por el gran